Usando la cara mediastímica, ahí está de verde, esta es la piedra mediastímica, se interrumpen a nivel del periculo, aquí se interrumpen, delimita el hilo y para abajo se une con una piedra visceral en esta reflexión y forma este ligamento que es el ligamento pulmonar. Miren ustedes, ahí está, hacia la cara de enfermática, el ligamento pulmonar, ligamento pulmonar. Miren ustedes, el espacio de la cavidad pura, cuando se llena de agua, de líquido, se llama derrame plural por alguna patología, o el pulmonar es más frecuente, una curva característica, que se ve en la radiografía, la curva nasal, esto significa que hay un derrame, una radio opacidad. Se puede cruzar aquí, esta cavidad, para estudiar el líquido, muy bien, su arqueología. Ahí está, ahí está, el vértice pulmona, miren, este es el cuello de la primera costea, hasta aquí es el diáfice, pero la cavidad pura, la primera costea, tiene una dirección hacia abajo, ¿no? Aquí está, aquí está, ahí está, entonces, este es el acción del cuello, pero, tengan presente que ahí están los nervios de pulmonar, están la arteria subclaria, la avena subclaria, ¿no? Se puede cruzar, ¿no? Se puede cruzar, ¿no? Se puede cruzar, este es el cuello de pulmonar, ¿no? Se puede cruzar, haciendo la función de la vena subclaria, para la nutrición parenteral, para reunir la repasión, para esos pacientes que están en unirse, cuando le van a medicar, este medicamento que son, este, muy cláusicos, muy cláusicos, para la vena pequeña, entonces, utilizan esta vena, ¿no? Esta es la vena femoral, pero esta es una de las vena preferidas, ¿no? La proyección hacia la pared, lo importante, toda esta línea amarilla, es la proyección de la piebra, de la piebra petal, que simen al borde anterior del pulmonre, ¿no? Ustedes, se toma como referencia, dos, tres centímetros, todavía viene el precio nueva de la película, y se dirige a la articulación, externo planicular, y ahí se llega al segundo cartilado del pulmonre costal, tanto a la derecha como a la izquierda, y se, acá se unen, se besan, se abrazan, y se bajan, se separan un poco, y siguen bajando, y dentro del cuarto cartilado del pulmonre, aquí en el cuarto cartilado del pulmonre costal, en el lado derecho, la piebra, el borde anterior de la piebra derecha, un río, significa que el sexto cartilado del pulmonre costal, una línea para externo, ¿no? Y de ahí también se ve el borde inferior de la piebra, ¿no? Pero en el lado izquierdo, a nivel del cuarto cartilado del pulmonre costal, la piebra mujer hace una contrariedad, hasta el sexto cartilado del pulmonre costal, pero con la línea media clavicular, es una contrariedad, nos prepara un cartilado, con la línea del corazón, ¿no? Y de ahí sigue el borde inferior. Entonces, el borde inferior es la continuación del borde anterior, ¿no? Y más o menos va a seguir esta orientación, octava costal, con línea media clavicular, y va a seguir a la décima costal, con línea axilar media, hasta acá, línea axilar media, y va a seguir hacia atrás, a nivel de la línea media escapular que pasa por el ángulo de la escápula, hacia atrás, y el cruce con la deseada costal, y de ahí se va hacia esta articulación, del cuarto cartilado con la cabeza de la costura, hasta ahí llega. Entonces, miren ustedes, este es el limpo del actor. El pulmon sigue igual, lo voy a decir, pero el borde inferior hay diferencias. En el borde inferior, es el borde inferior, son dos espacios, el borde inferior, el salto costal es más arriba, y este es el espacio que queda, que se llama el cero costo-biofraumático-Costofénico. ¿Y cuál es la proyección más a la pared? El cero es sexto cartilado costal con línea media planicular, octavo cartilado costal con línea media axilar, y de ahí al décimo arte costal con la línea de escápula. O sea, son dos árboles costales más arriba, que el borde inferior, de la pared. De la pared. Las cesuras, también ven ustedes, la cesura abierta, va de las puestas que me hace de T3, tanto que estima como la derecha, y se dirige para terminar, o de sexto cartilado con línea costal. ¿Viste? Acá también, igual. Y la cesura horizontal, se proyecta del cuarto cartilado de tuante costal, se traza el borde horizontal, a pegar la visión al mismo, que más o menos se va a encontrar en la línea axilar medio, ¿no? Ese es la proyección. Entonces ustedes, cuando se mantenga en el cuerpo, un enfermo, van a estar por acá, el borde superior, acá el borde medio, el borde inferior, etcétera, ¿no? Ahí van las proyecciones al corazón, que también han visto. Cuando una persona recibe un borde de bala, o una lesión cruzó, por el trato, van a solucionar, se puede ver en el borde del corazón, la pulmón, etcétera, ¿no? Lo importante. Ahí está. Este sería el borde inferior del pulmón, este es el borde inferior de la piedra, ¿no? Y acá, las císuras, ¿no? Las císuras. ¿Vieron ustedes? Una torre anterior, una torre posterior, acá las representaciones, este con el lado lateral, una superior, una anterior, una izquierda, ¿no? Pues muchas personas piensan, bueno, la representación, acá hay que merecerse, y un paciente con una lesión acá, con un sobreparecate, o arma, este, feo, y piensa que no va a estar la lesión aquí, una arma. Mira, si se proyeja, fíjense, como no está por acá, hacia atrás, y no va a estar en otros países. Mira, las proyecciones, entonces, por el cáncer, la vida hay que acumular, pero lo que sé, desde la, práctica, hasta el periodo del agujero, hay 23 divisiones, 23 generaciones de vida de la luz, las 16 primeras, van a condenar el aire solamente, son zonas conductoras, se dan al espacio corto anatómico, desde las flasas nasales, hasta el bosqueolo termina, más o menos, 650 centímetros cúbicos de aire, ese es el espacio corto anatómico, aire y atrasque, ahora que nos vemos en el principal derecho, es espacio corto anatómico, no hay aire, pero no hay perfusión, no hay hematosis, ¿no? Hay un espacio corto fisiológico, que es semejante al espacio anatómico, en las personas normales, pero este espacio corto fisiológico, en las personas que están echando, por este, por el piscina, acá se han roto los arboles, no hay hematosis, o sea fibrosario, hay aire, pero no se produce a la hematosis, no hay perfusión tisular, entonces, este es un espacio corto fisiológico, un espacio corto fisiológico. Los últimos conductos de la vía aérea, ya que tienen cantidad de área, tienen un esclorectante único, y los arboles tienen una función respiratoria, los sacos arbolares, no los tenemos iguales, entonces las siete y últimas generaciones, en el árbol, en el árbol, en el árbol, en el árbol, si utilizan el intercambio, las huesas, o sea la hematosis, ¿no? Ahí ven, un salto regular, según los arboles respiratorios, los arboles terminal, vengan acá, la arteria pulmonar, que en el plexo, luego los arboles, y ahí siguen los capilares pulmonar, que vamos a tomar la luna pulmonar, llevando la sangre, arterial, acá está el ritmo del albiolo, al cabo del intercambio, el oxígeno, humo inspirado, pasa hacia el gaseo, y el cielo sale, al pulsarse, y telepatosis, acá está la urbana, albiolo capilar, un 200 estupido, un 200 pulmonares, etcétera, y un 200 pulmonar, y un 200 pulmonar, y el glaseo del infarto de la timón, hay un plexo superficial, subprobral, que es como prueba visceral, y la paréntesis del pulmonar, o hay un plexo profundo, que está en la subcosa de los barquios, y en el tejido peribranquia, entonces, plexo superficial, subprobral, plexo profundo, valvola, ¿no? o el vaso del infarto, ¿no? parece difícil, pero, acá está, el peso del tráfico, subprobral, van a los vasos, y los máticos, en los dos pulmonares, van a los medios, y los trapiponales, y de ahí, apartan, esto que tiene acá, estos son los medios, trapiponales, son los medios, y los trapiponales, estos están a nivel de nudo, esto lo podemos ver, nuevos, y ya los obreros pulmonares, y ahí se ven, el número 5, son los trascos roquiales superiores, y el número 6, trascos roquiales y inferior, y ahí se ven, el número 7, los paracraquiales, a la derecha, o a la izquierda, y ahí se ven, el truco roco, mediastínico a la derecha, o a la izquierda, al final, a la derecha, va a desembocar, un truco roco mediastínico, y ahí se ven, el número 5, que es el número 5, y el número 5, y el número 5 derecho, y al izquierda, el truco roco mediastínico, va a desembocar, un incógnito torácico, que se encuentra, en el ángulo 5, y el número 5 izquierdo, también, también, van a desembocar, y acá, del cuadro, y el número, del cuadro, y el número 6, hay, esto que está acá, vamos a ver, un ciclo, pero el número 4, el número 5 izquierdo, y la derecha, y la derecha, pero no se ve, que cuando nos sigue, el camino, acá, cruza para acá, vamos a ver, el número 5, y la derecha, ahí están, ven ustedes acá, el número 5 izquierdo, De izquierda, mira, trae tu bloqueo en el confinero y se da igual para caquear el corocho. ¿Qué importancia tiene eso? Si hay un tumor, un cáncer que hace metástasis, o sea, que avanza, tiene que transar cambios para caquear los positivos y de ahí hacer la metástasis, ¿no? No se entiende acá, está puesta limpia. Entonces, si le hacen las tarotas, copian el punto de la mano, es decir, tu boca es muy rota, pero el punto tiene metástasis de acá, por decirlo. Entonces, tiene que saber, y es que el ángel es un cáncer, ¿no? Lo deja para tocar la derecha, recibe el ángel, aparte del punto de la derecha, pero te debo recibir esto, ¿verdad? Lo que yo le digo. La linfa de la piedra, también tal, va a dejar de tomar los que están en todas las costillas, en el bancho de la costa, en el bancho de la costa, en el bancho de la costa, y también hay rambos no gastímicos, o sea, la piedra paleta de más rambos, ¿no? La almoración se da a través de los plesos pulmonares, que son anterior y posterior, derecho e izquierdo, que tienen fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas son referentes, ¿no? Porque no tienen poder, y producen más hidratación y producen un bancho de constricción. Las fibras parasimpáticas, o sea, incrementan la sección glatulada, ¿no? Y también hay sensación de distensión, ¿no? Y los simpáticos, ¿qué producen? Vaso de constricción, pero bronco de hidratación, o sea, ensanchan el bancho de la costa. Con un asmático, tienes el bancho, el bancho de la calares, ¿no? Ahí está. Acción simpática, ¿no? Y suprime la secreción glándula, suprime la secreción glándula. Ahí está, lo que es la simpática, el bancho, el bancho, el bancho, el bancho, el bancho, el bancho pulmonar, el bancho cardíaco, ¿no? Ustedes, los pulmones se pueden auscultar a través de la pared torácica, por su cara anterior, por su cara posterior. Se puede percutir, ¿no? Esta es la zona de la nariz, es la zona mate, normal, porque acá se propone el hueso, el músculo. Y acá en otra zona, es la zona sonora normal, porque hay aire. Esto lo deben saber ustedes, lo van a asegurar subir. Para que apretan en esta zona, acá hay algo sólido, una neumonía, o algo de agua. Entonces, ya no es un sonido característico, ¿no? Y cuando se oculta, el aire que pasa acá, tiene sus ruidos normales. El número de circular, eso lo van a aprender también. El número de circular, que normal, aparte, tiene la clasón, ruido y pulmonar normales. Fuera de eso, hay ruidos extraños, que puede decir, este paciente tiene una neumonía, un asma, etc., ¿no? Hay otros ruidos patológicos. Bien. Pulmón, el toras, se puede explorar a través de un toracoscopio, un test, que tiene un monitor. Bien, el pincel local, se me deja lo que está, ¿no? Para hacer una biopsia, un estudio, o sea, con fines diagnósticos, y también terapéuticos, ¿no? Ahí está. El broncoscopio, tiene que ver un pinza, unos tres, unos fuerzas para hacer una biopsia, ¿no? Un tejido pulmonar. Esa va toda la coscopia. También hay una hemoscopía que se llama broncoscopia. Un test, por vía oral, con el tubo flexibles en el rígido, también a un monitor, ¿no? Puedes guiar el interior del bronco, ¿no? Y hacen una biopsia, por ejemplo. Hacen una biopsia también. Piensan que es algo patológico, ¿no? Acá, sin una tensión, bajo ayuda tomográfica. Cuando hay una rata, puede ver una patología, se puede hacer una clara cosestés, en un punto, en esta posición sentada, en el cúbito. Aquí puede ser en la línea axilar posterior, quinto espacio entrecostal, la línea escapular, sexta, sexta espacio entrecostal, para sacar líquido de sangre, ¿no? Un rango de grado, por ejemplo. El pulmón, se puede colapsar, cuando hay una lesión externa, o también sin presión de la pared externa, también puede colapsarse, ¿no? Un rango de grado, usted se llama un rango de grado. Acuérdense que el pulmón tiene presión negativa, puede dar aire, el colgarse pulmón, desplaza la traje, comprime un rango de grado, el otro pulmón, incluso el corazón. Por ejemplo, el nivel del líquido, sangre y caído, puede producir la muerte también. Pero, a esto, en el tratamiento de emergencia, no puede aplicar puros, para reanudar este aire, o este líquido que está caído. Un pie motora, se conoce con la acción, allá y acá. El pie motora, se puede ver sangrado, y, puede ver agua, líquido. Un motor pulso, puede contaminar hidrotoras, ¿no? O el pie motora, se puede contaminar hidrotoras, ¿no? Un motor en la acción, entonces, el paciente entra en el pie respiratorio, se pone morado, no puede respirar, se puede morir, hace un paro cardíaco. La caja de 10, ¿qué es acá? Si ustedes le hacen este diagnóstico, es una, de una cosa entre esas, un motor acostumbrada, línea media accional, segundo espacio, que usted le pasa en el portal, y con una actitud, que va a una de todas, para sución, en el paciente. El motor es, el sangrado, ¿bien? Tal vez menos, de 350 es mínimo, moderado, también de 350, hasta 1500, y cuando es de 1500, que compromete la vida, se puede utilizar uno de los tubos, es una hemorragia masiva, masiva, aparte de que pasa el examen, lo que es el mismo, si no, el paciente se muere, ¿no? La anguola pulmonar, ¿no? Ustedes, hay muchos pacientes, que hacen tornoces de los tubos exteriores, o puede superar, que van a tomar mucho tiempo, un torno, es un cuadro que se queda ahí, en las denas profundas, sobre todo en el interior, ¿no? Pero a veces estos cuadros, se desprenden, se desprenden, y van a viajar, por la dena, y se van a bajar en la arteria pulmonar, ¿no? Y pueden producir la anguola pulmonar, que puede ser mortal, ¿no? Un anguola pulmonar, acá lo llamo, se va a dejar una rama en la arteria pulmonar. Y ustedes, los pulmones, cuando están enfermos, tuberculosis y de tos, se pueden transmitir, a través de la botita de saliva, la botita de fluido, en una conversación, se pueden pasar el germen, ¿no? Aquí, ustedes, la tuberculosis o la carece de los fuentes de pulmonares, porque son bien ventiladas, pero todos están profundidos. Al contrario, aquí en la base, son bien ventiladas y bien profundidas. Es raro, cuando tuve a pulmonares acá, más que fuentes en los fuentes de pulmonares, e incluso las personas, en una de primeras, cuando se sientan, un lugar, se tenemos aquí, ¿no? Una tuberculosis mundial, esta tuberculosis, que hay inclusive cadernas, ¿no? Un lugar de sobrepos, con suficiencia respiratoria, etcétera, cáncer de pulmonar, una persona que firma, ¿no? Hay frecuente cáncer de pulmonar, carcinamiento de pulmonares, pero el vuelo a firmar, y lo que firma, un lugar que está fumando cigarros, pues el cigarros se lo está fumando ya, ¿no? Muchos, los pusos medios los han puesto, por cáncer de pulmonar, Hay un bastante número, que no hay una casa pulmonar, la misma estudiar medicina. Lo importante, cuando una persona, una vía aérea, sostiene, con un pedazo de carne, hacer esta manuela de género, ¿no? Un niño se coloca por detrás, coloca el puño derecho, entre el ordeo, y la fuerza jueves, y dirige hacia arriba, a la compresión hacia arriba, ¿para qué? ¿Cuál es el sustento? El aire que está, en la cavidad abdominal, en la glisa abdominal, pueden, en presión positiva, ¿no? Y con esta fuerza, con esta presión, lo llevan en el diafragma, para que el pulmon se compine, y, exhalen, el cuerpo extraño, ¿no? Si la persona está sola, ella es sola, se puede hacer esta misma manera que, ¿no? ¿Saben ustedes? Con fe, ¿saben lo mal? O si no se vuelve a subir una sida, le pueden impulsar, ese cuerpo extraño, y encerrarse, ¿no? Es el miedo. A partir de la capital, pasan bien 15 minutos, se llevan bien, ya hay un descelebrado, ¿no es cierto? O hay por sea, te descelebrado. Importante también esto, miren ustedes, cuando una persona, sufre una convulsión, o se desmaye, cae al suelo, está en mala posición, miren la lengua, como cae hacia atrás, o estudia la nieve, ¿no? Entonces, hay que hacer esta manera, levantar el vector, y va frente, los incursos, hacia atrás, y, dejen tomar la nieve, entonces, sin respirar, es una forma. Puede estar desmayado, o sea, pero la cosa es que, es también importante, tenerlo, permear, para que, o conozco, su función de hematosis. Ahí, la forma linda, ¿de quién es? ¿Quién pintó? Rafael Sánchez. ¿Sí? Rafael Sánchez. Rafael Sánchez. Sánchez. ¿Quién pintó? ¿Quién pintó? La facultad de estudiar. Gracias. 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 Gracias.